Che, dijiste que cualquiera puede comerse un sapo, ¿no? Que quien se haya subido a la mentira, quien se haya adueñado de esa mentira, va a tener que pagar y va a tener que responder. Ahora, lo que te quiero preguntar es, ¿qué pasa con los que creemos en la historia de vida que tuvo Lucas Benvenuto, en su padecimiento, en todo lo que él logró a través de su testimonio y de las pericias que brindó? Pero, ¿podés comprender que se vuelve una persona creíble? Como te dije yo, ¿vos querés que nos sentemos a charlar? Sí, por supuesto. Porque escucho mucho ruido. Igual te voy a contestar porque te escuché y te entendí. Ok. La pregunta que me haces encierra el discurso que tuviste a través de los programas que habías hecho antes, que me parece muy bien, o sea, es creer un testimonio que sin sustento, bueno, lo hablé recién con Florencia, sin sustento en pruebas, que él no presentó ninguna prueba, él dijo que había borrado todo lo que no tenía, y yo ahora me estoy presentando con pruebas. Bueno, pero ustedes que lo hicieron muy bien ayer presentando la denuncia, vieron que hay pruebas, que hay testigos, que hay audios, que hablan de una relación de siete años. Entonces, es lo que dije siempre, lo que pasa es que ahora, más allá de mi testimonio, que por ahí nunca lo escucharon, ahora también tienen la posibilidad de encontrarse en mediaciones también judiciales con algunas personas, algunas se presentaron, otras todavía no se presentaron, Karina, y los estoy esperando para que nos podamos encontrar, así que nos encontraremos en las fechas que les corresponden. Sí, totalmente, de hecho, nosotros dos... En esas fechas, y ahí nos vamos a encontrar con las pruebas, con todo lo que tengo, que es muy importante, porque es muy importante más allá de los testimonios, es muy importante para tomarnos estos temas en serio de verdad, no solamente hablando y hablando y llenando tiempo sin sustento, porque, ¿sabes qué es importante? Para las historias de abuso, para la gente que sufrió abuso, o sea, lo que yo le decía a Flor, lo que le decía a Flor es importante para las historias de abuso y para la gente que sufre esto constantemente, que son un montón, son muchas más de las que a veces imaginamos. Sí, estamos de acuerdo, igual nosotros nos hemos tomado con absoluta seriedad desde el minuto cero toda esta historia, toda esta historia que realmente es muy densa. Bueno, vamos, permíteme de disentir lo desde el minuto cero y lo podemos hablar personalmente cuando nos veamos. Por supuesto, no hemos tenido nosotros nuestra mediación aún, tengo entendido que es la semana que viene, así que... No, por eso te lo digo, pero me gustaría que lo hablemos en la mediación. Sí, lo vamos a hablar. Que la otra vez, lamentablemente no pudiste venir, así que la próxima cuando te toque, ojalá puedas venir y puedas ver todo el material, así no hablamos sobre la nada. Obvio, igual queda abierta la invitación acá al piso para tener una charla y un reportaje. Sí, obvio, 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 sí, sí, obvio, obvio, probablemente sea después de la mediación. Sí, Cora te saluda, Cora de Barbieri te saluda, Sí. Me tengo que ir, Cora. Cortito, muy cortito, muy cortito, por favor, es muy cortito. Yo ayer me preguntaba, y qué mejor que vos para, si podés contestar esta pregunta, me preguntaba, a ver, siete testigos, hay chat, hay audios, ayer los repasamos, toda la documentación de la denuncia. Sí, sí, y les quiero agradecer, porque lo repasaron con mucha seriedad, sí, sí. Yo me preguntaba, yo sé que cada uno habla cuando puede, pero teniendo el antecedente de D'Artes, ¿no?, cómo se vivió ese caso, la cancelación de D'Artes y todo lo que sucedió, digo, ¿por qué, o qué te pasó a vos que esperaste tanto tiempo para presentar esta denuncia con tantos documentos que tenés en tus manos? Sí, escuché tu pregunta, me daban ganas de meterme en el televisor, porque no tenía encontrado tu teléfono. Hiciste dos preguntas, te voy a contestar las dos que hiciste ayer. Gracias. Una preguntaste por qué lo tenía agendado de diferentes maneras a Lucas, ¿te acordás? Sí. Bueno, porque él cambiaba el teléfono todo el tiempo, entonces yo lo tenía agendado distinto. Y lo otro que preguntaste fue por qué tardé tanto. No tardé tanto, viste que Karina contó que lo de las mediaciones, bueno, yo la llamé a mediación a Karina, no vino, entonces va a venir de nuevo. No, perdón, fue mi abogado, perdón. Yo no pude ir, fue mi abogado de representación. Porque vos estabas a más de, por ahí, a más de no sé cuántos kilómetros, porque cuando... Pero me refiero a la denuncia... Pero lo que te quiero decir... Sí, de Lucas. No, bueno, pero pará, pará, por eso. Sí, te contesto, te contesto, sí, sí, sí. Es lo mismo. A Lucas se lo llama a mediación una, dos, y a la última vez que se lo llama, sacó a alguien, no sé quién, porque tampoco puedo decirlo yo, sacaron la chapa del... ¿Cómo se llama? La chapa de identificación, la de la nomenclatura. Entonces no se puede entrar a la carta de documento. Entonces se llama una nueva... Estos procesos que yo no soy abogado, o sea, yo estoy aprendiendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué tardan? Porque ojalá fueran al toque las cosas. Primero que yo tuve que tomar... Se tomó declaración a los testigos, frente a escribano, se recopilaron los audios, los textos. Todo este tiempo que... El otro día me tomé un auto y el que me llevaba me decía ¿No estabas en España? Me dijo, no, estoy acá juntando todo esto, llamando a mediación, una, dos, tres... ¿Viste? Y es eso. Cuando llamás y no, y no, y no, y no, tienes razón, Karina, que vino el abogado. Es un garrón. Yo no quisiera estar en esto. ¿Qué crees que te diga? Preferiría estar componiendo canciones. Pero bueno, es lo que tengo que hacer. ¿Me entendés? Porque yo no quiero que baje el espuma, es lo que le decía Flor. Quiero que el espuma esté ahí y que se sepa qué es lo que me decían. Que vaya a la justicia. Y es verdad, y está bien, es lo que hay que hacer, ¿viste? Es lo que hay que hacer para que se... Como él en la denuncia dijo, no tengo las pruebas porque las borré. Y yo... Ayer se preguntaban, ¿Por qué guardo todo de Lucas? Yo guardo todo, le mandé, porque justo lo enganché cuando sabía que estaban a los de estos, lo puse al programa. ¿Por qué guardo todo de Lucas? Guardo todo de todo sin sentido. Tengo chat, justo le mandé a Aventura. Le digo, Luis, mira, tengo charla nuestra de 2015. Tengo todo. Yo qué sé, no sé. Qué suerte. Porque, fíjate, si nos quedamos con el testimonio de él, yo hoy no sé dónde estaba. La verdad es esa. La verdad es esa. ¿Y realmente pensás que es por despecho, rédito económico, por ganar seguidores, que Lucas está haciendo todo esto? Yo... Me refiero a lo que dice la denuncia. Te digo, no es por la pregunta puntual, esta en particular, pero es como que... Mirá, ¿podés darte vuelta? Porfa, Beto. Estamos llenos de... Mostra, mostra, mostra. Necesito irme, me están esperando desde la peña y hace una hora, y me parece una falta de respeto y no puedo. ¿Volvés a la respuesta? ¿Esa pregunta podemos saberla? No, 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 hagamos una nota con Karina, sentémonos, charlemos tranquilos, porque si no, después miro la nota y digo, ¿qué dije? Ya estoy hablando un montón y no sé ni lo que estoy diciendo. ¿Y volvés a la peña? ¿Volvés a la peña? Les mando un beso, ves, no sé, no tengo... No sabés, pero no es un no. Les mando un beso y les pido disculpas. A ver, está Diego, ustedes una preguntita más, ¿podés llenar? No, no, de verdad que no. Les mando un beso y gracias. Está bien, está bien. Perdón, Karina, perdón, Karina, y disculpen, porque después termino contestando cualquier cosa y no tengo idea. Te esperamos mañana o pasado. Y gracias, de verdad, de verdad, gracias por la seriedad con la que trataron el tema ayer, porque yo necesito que se alumbre, la verdad, lo necesito. Y no es por los Martín Fierro. Pero cuando digo que no me importan los Martín Fierro, no es que no me importan los Martín Fierro. En este caso puntual, si uno de los Martín Fierro no es por el premio, no es por la... Claro, exactamente. Está bien. Y cuando hablo con vemencia tiene que ver con lo que yo estoy viviendo, que es, no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie. La última, Jaime, ¿me permitís una? No hay última. Chau. ¿Qué le decís a los que no te creen? La última. ¿Qué le decís a los que no te creen? Perdón que me lo saco, pero no hay chance. Bueno, queda pendiente. Listo, gracias, gracias Matías.